Con la asistencia de mujeres empresarias de todo el país, dieron inicio los trabajos del Tercer Foro Regional Empresarial del Sureste, Grandes Proyectos con Sustentabilidad, evento que se realiza del 19 al 21 de febrero en la ciudad de Villahermosa. Con la asistencia de la Presidenta del Sistema DIF Tabasco, de Isabel Estrada de López y diversas autoridades, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias AC, Capítulo Villahermosa, puso en marcha los trabajos que se desarrollan enfocados a promover e incentivar el liderazgo empresarial en las mujeres. En representación del Gobernador del Estado, Adán Augusto López Hernández, la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad, Mayla Jacobo Prego, se encargó de tomar la protesta al nuevo Consejo Directivo 2019-2022, siendo la Presidenta Electa Catalina Vidaurri Cámara. Y al hacerlo, anteponer siempre a sus propios intereses los intereses del sector que representan. Si así lo hicieran, que la Amexme se los premie, si no, que se los demanden. Muchas felicidades. El evento inaugural contó con la presencia de la Presidenta Nacional Amexme, Lucero Cabrales García Conde, quien aseguró que cada día hay más mujeres emprendedoras con ganas de sobresalir en todos los ámbitos sociales. Estamos fortaleciéndolo, porque la mejor manera de fortalecer un organismo civil como es el nuestro, es con el cambio y nuevas ideas. La Secretaría para el Desarrollo Económico y Competitividad, Mayla Jacobo Prego, refrendó que desde la Secretaría se brinda apoyo a los nuevos proyectos de las mujeres emprendedoras. La brecha de género continúa pendiente de la agenda mundial debido a las diferencias que aún existen en ingresos, educación, salud y política. Según el Foro Económico Mundial, nos tomará más de 150 años, pero tenemos que trabajar muy duro, unidas para cortar este tiempo. Las mujeres somos muy capaces y ya estamos en todos los niveles y en todas las actividades ocupando los espacios. Debemos tener confianza en nosotras mismas. Hay muchos hombres que todavía no toleran ver el éxito de las mujeres. Es el momento de las mujeres. Hay que empezar con la auténtica equidad. Posteriormente, la presidenta del sistema DIF Tabasco, Dea Isabel Estrada de López, encabezó el recorrido inaugural de la Expo Empresarial, donde se exhiben diversos artículos de empresas del Estado. Con imágenes de Antonio Guillem, Marisol Mateos, Noticias TVT.